Este domingo, Andrés Manuel López Obrador cerró campaña en cuatro estados de la República, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y Jalisco. En San Luis Potosí, hizo una aclaración sobre las Fuerzas Armadas. De ganar la elección, dijo, siempre será respetuoso de las instituciones, en especial de la Sedena y la Marina, se han dedicado a difundir una guerra sucia. Hay temores de que se va a desaparecer la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina. Esto es absolutamente falso, nosotros vamos a mantener esas instituciones. Adelanto para decirles que no van a ser civiles los secretarios de estas dos instituciones, en cuanto a los marinos, a los soldados, a la tropa, les digo que no tienen nada de qué preocuparse, que, al contrario, van a mejorar los sueldos para soldados y para marinos, dijo López Obrador. En Querétaro, afirmó que uno de sus adversarios muestra signos de desesperación al ofrecer triplicar la pensión para los adultos mayores y reducir al precio de las gasolinas cuando, dijo, él mismo respaldó el gasolinazo con su voto a favor en la Cámara de Diputados. Casi al término del evento envió un mensaje directo al expresidente, Carlos Salinas de Gortari, y al panista, Diego Fernández de Ceballos. Tengo información de que están muy activos tratando de unir al PRI y el pan, sobre todo arriba, en la cúpula, para enfrentarnos, y están alentando la guerra sucia, azuzando. Yo les digo que se serenen, que se tranquilicen nosotros no le vamos a hacer daño a nadie, nosotros lo que queremos es que las cosas mejoren en beneficio de todos los mexicanos, no queremos venganza, nosotros buscamos que haya justicia y siempre van a tener extendida mi mano franca y sincera, ellos siempre van a ser mis adversarios respetados, nadie va a ser perseguido, nadie se va a tener que ir del país, dijo López Obrador. Con información de Carmen Jaimes JLR.